Llegó el momento más ansiado de la semana La afición que se está reuniendo ya en su iglesia futbolera Todo linchado haciendo fuerza para alentar el equipo Creando un ambiente verdaderamente espectacular Acompáñenos que vamos a arrancar con todo Nos dará con alegría Pero nos veremos acá Aquí estamos y será bueno lo de hoy Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes Quien les habla, Fernando Palomo Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante El equipo del FC Barcelona chocará contra el Liverpool Queda claro, es Orsay En pantalla, señoras y señores Tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona Ter Stegen bajo palos Abajo Ronald Araujo trabajará Con Jules Koundé defendiendo Pedri saldrá Koundé y Ongel Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada Le pega Le muevan la pizarra Se acaba de abrir el marcador Ahí está el turno de Liverpool al ataque Clarísima oportunidad Viene Inter Stegen y esto continúa Y esto se termina acá Dos y tiene una Tlapicó Goloso Formidable definición mágica Frenkie de Jong Bye bye a la posesión Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados Ha estado fenomenal el arquero Rafinha La recepción es de Joe Félix Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar El arquero que apenas se la acompaña con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Rafinha Hasta acá ha llegado la cosa para el rival Salak recibe Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Ferran Torres Atento a que se viene ¡Gol! ¡Gol! Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron Muy arriba Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol Esta es una llamada para los padres de Clara y Mateo Ahí va Alexis McAllister Los están esperando en protección Despejando la bocha Ojo que este tiene potencial ¡Qué bien que entró! Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Joe Félix Buena pelota entre líneas Hay chance De cuchar a la levanta ¡Uy! ¡Qué cerca! Qué hermosa jugada hicieron Pero le faltó muy poquito para definir Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Se viene atacando No está solo Joe Concilo Y ahí está el árbitro que dice que es fuera de juego Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Pelota detenida y cobro de tiro libre A continuación para el FC Barcelona Hay mucho territorio por el extremo El FC Barcelona pateará un tiro libre El trocista falta Joe Concilo Valde Ese es Araujo Durstegen con la bocha Ferran Torres ¿Qué lo toca a Pedri? Ese es de Frenkie Ojo que la clava Ahí está ¡Gol! Un toque importantísimo Que aumenta a dos la distancia Si llegas a raro Este gol Es para decir Señores Acá está mi botín Tiene mi camiseta Mi pantalón Y me voy tranquilamente a casa Todo el mundo es aquí Pelota para Joe Félix Qué bien Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Falta poco ya Para terminar la primera parte Una gran ventaja Le está dando una victoria Casi asegurada a los locales Clarísima oportunidad Dentro del área Gigantito lo de este portero Pedri Ahí recibe con D Rafinha Se ha quedado sin el balón En el cuadro culé Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Ahí va Darwin Viene Inter Stegen Y esto continúa Bien el arquero En ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero No toca Sala Bárbaro el anticipo Se acercarán al rival Ahí está Es el gol que los mantiene vivos Seguirán luchando Para remontar Fernando Fernando Déjame ver la repetición Por favor Qué remate De loco Qué técnica Qué pedazo de jugador Tres a dos Tres a dos en la pizarra Vaya Festival de gol Rafinha Apenas un minuto De tiempo añadido Acá tiene el gol Ha picado esa pelota Impresionante De cómo llegó a picado Cierra de los primeros 45 Ya está seguramente En el podio De figuras del partido Está claro que el arquero Ya no lo quiere ver Este delantero No te perdona La pone donde él quiere Y marca De todas las maneras Se mueve la pelota En la segunda mitad Lo que sí podemos decir A partir de ahora Es que el Liverpool Solo puede mejorar Peor que en el primer tiempo Difícil Avanza hacia el arco rival Levandowski la tiene Libre el camino Y si marca Parecía buena Pero era el botón Equivocado Digo Si estuviera jugando En videojuegos Se equivocó de botón Trent Alexander-Arnold Juega el Barcelona Cerca de la banda Aplauso para esas manos Ha llegado muy bien A robar la pelota Recibe compañía Tito Levandowski Esto es tuyo Y yo a Félix Acepta el famoso Papá Le pegó Una maravilla Tres tantos arriba Y una diferencia enorme Y ahí lo vemos Marito En el esfuerzo del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza del tiro Le venció la mano Se mueve de nuevo la pelota Al final los rivales del Barça Solo lo están tocando Cuando sacan del medio Levandowski Balón regalado por Tito Levandowski Aquí viene Momenzalá Y ahí va el pase atrás Bueno Intervención ahí Para alejar peligro Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Miran como llega A interceptar Este muchacho Justo a tiempo Hay mucha presión Por ahí Le dan la ley De la ventaja Al Barça Hay recorte Valeria Se viene Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya Da el pase Como comenzando La definición De la jugada Ahora te digo Fernando Qué difícil sería Errar un gol Como esto Dos contra uno El arquero Prácticamente regalado Hay uno Que solamente La tiene que empujar Buena pelota Entre líneas Hay chance Empala la pelota Ahí está ¡Oh! Tremenda definición Espectacular Lo que hizo Empaló la pelota Y la clavó Por arriba Impresionante Qué categoría Bueno señor Vamos a repasar 40 contra 20 Que fue el preludio De una gran invitación Yo no sé si lo hizo Porque era la última opción Que tenía Pero realmente Lo que hizo El jugador Es impresionante Tal y como venía Por arriba Del arquero Y fíjate Cómo entra la pelota Mancita Hasta el fondo De la red Y ahí sigue la acción De escuchar a la levanta No sé si Esta acción Merece tarjeta Y qué podemos decir Señores El Barça